Hola a todos, bienvenidos a Pencora Exploradores, programa educativo para niñas y niños de cuarto y quinto grado. En este espacio, Felipe y Valentina los acompañarán en las mañanas y les enseñarán cosas nuevas. En Pencora Exploradores también se divertirán con una radionovela, en la que Magdalena, Junior y Esthercita los llevarán a pasear por todo el departamento. ¡Hola! Muy buenos días, queridos radio oyentes, niños, niñas, papás, mamás y todas las familias que a esta hora se conectan a través de las ondas radiales del Departamento del Atlántico para escuchar un nuevo programa de Pencora Exploradores. Sean todos bienvenidos a una nueva aventura cargada de sorpresas, diversión y muchos aprendizajes. Soy su amiga Valentina y me encanta saludarlos en este nuevo día. Y me acompaña en el estudio mi gran amigo Felipe. Bueno, yo de cariño le digo, Pipe. Bienvenido, Pipe. ¿Cómo llegas a esta nueva misión de Pencora Exploradores? Hola, Valentina. Hola, amiguitos. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Yo estoy muy bien, pero a la vez también estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo, ¿vale? Y con nuestros amiguitos de todo el departamento del Atlántico. Como siempre, ¿vale? Estoy muy agradecido con Papito Dios que hace todo posible. Y por supuesto, con la gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Educación por darnos la oportunidad de llegar con nuestro programa Muchos Hogares Atlanticenses a través de este lindo proyecto denominado Escuela en Casa Radial para que los niños y niñas sigan aprendiendo desde casa. Bienvenidos todos y gracias por la sintonía. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Hay cosas que, nos gusten o no, las hacemos por obligación o porque nos tocan. Pero hay otras cosas que las hacemos porque nos nace de corazón. Mmm, me dejas pensando, ¿vale? ¿A qué te refieres con que hacemos cosas que nos nacen del corazón? ¿Te refieres acaso a amar a otros? No, Pipe. No solo se trata de amar a otros. Te voy a poner unos ejemplos. Estas son acciones que hacemos de manera voluntaria y que nacen desde lo más profundo de nuestros corazones. Tienes razón, ¿vale? Ya entiendo. Y lo hacemos incluso sin conocer a las personas, sin esperar nada a cambio. Pero me surge una pregunta, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Fíjate, Felipe. Lo hacemos guiados por un sentimiento de empatía o comprensión con lo que esas personas están pasando. Lo hacemos porque la situación misma de necesidad nos lleva, como dice mi mamá, a ponernos en los zapatos del otro. ¿Cómo así, vale? ¿Que la otra persona que yo no conozco me preste sus zapatos para ponérmelos? Ponerse en los zapatos del otro significa sentir como propios sus problemas y sufrimientos. Y cuando nos sentimos identificados con los problemas de los otros, tomamos acción y entonces ponemos en práctica el valor de la solidaridad. Ese valor que nos invita a creer que todos somos hermanos y que hace que brote el sentimiento de fraternidad. ¡Guau, Valentina! ¡Qué hermoso es ese valor! Tenemos que motivar a todos a que lo pongan en práctica, sobre todo en este momento que estamos viviendo de pandemia. Tenemos que solidarizarnos con las personas que están sufriendo o padeciendo una necesidad personal o familiar. ¡Ja, ja, ja! O yo aprender que es ser muy importante no tocar ojos, nariz ni boca con nuestras manos. ¡Porque sin tener manos sucias, virus poder pegar a cara y enfermarnos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! Yo casi tocar cara. ¡Oh, no! Esto es ser muy difícil. ¡Oh! ¡Oh! Ahora ya saber, ya saber. Para ayudar, yo jugar que tener puesto casco de astronauta imaginario. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Casco no permitir tocar cara a menos que yo acabar de lavar manos. ¡Oh! ¡Así ser muy divertido! ¡Ja, ja! Yo jugar a tener casco de astronauta y poder ayudar a no tocar cara con manos sucias. ¡Oh! ¡Ja, ja! Ahora yo buscar última galleta en la luna. ¡Oh! 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 El día de hoy nuestro salón de clases se trasladará a la cocina! Sí, así como lo escuchas. La cocina será nuestro nuevo espacio de aprendizaje y le llamaremos nuestro laboratorio. ¿Te gusta esa idea? Estoy segura que sí, porque tú serás nuestro pequeño científico. Así que prepárate, porque ya te voy a explicar de qué se trata nuestra actividad. Queridos docentes, padres de familia y estudiantes, hoy trabajaremos en el propósito de desarrollo y aprendizaje número 3, que dice, los niños y las niñas disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Y los derechos básicos de aprendizaje, establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. ¿Qué voy a aprender? Vas a aprender a identificar algunos pasos del método científico con experimentos sencillos a través de la exploración, percepción y manipulación de elementos cotidianos. Así que el primer paso será la exploración. Irás junto a tu compañante a la cocina. Necesitaremos dos platos pequeños o medianos que sean hondos, una cuchara, un sartén, una olla con un poco de agua, un poco de aceite y dos huevos. Lávate bien las manos y prepárate a iniciar esta aventura. Todos esos utensilios también deben estar limpios. Nuestro ingrediente principal será el huevo. Sí, así como lo escuchas, el huevo, ese delicioso alimento que sé que te gusta mucho. ¿Sabías que puedes comer huevo hasta cinco veces a la semana? Es fuente de gran poder para tu salud. Tiene muchos nutrientes y vitaminas, principalmente para tu cerebro. Además, tiene un sabor muy rico y puedes hacer muchas preparaciones con él. Ahora, coge uno, obsérvalo, responde estas preguntas. ¿Qué colores tiene? ¿Cómo se siente al tacto? ¿Puedes olerlo también? ¿Qué tal huele? ¿Es pesado? ¿Alguna vez has visto cómo parten el huevo? Si no lo has hecho, hoy será tu oportunidad. Recuerda que eres nuestro pequeño científico. Con ayuda de tu acompañante, dale unos toquecitos con la cuchara y viértelo en uno de los platos. Ahora vuelve a responder las preguntas anteriores. ¿Qué colores observas? Mete el dedo. Sí, tócalo. ¿Cómo se siente? ¿Puedes olerlo? ¿Es agradable o desagradable? ¿Pensabas que olería bien? ¿Sabías que la parte blanca se llama clara y la amarilla yema? Tu acompañante estará atento a lo que tú expresas. Si quiere, también puede hacerte otras preguntas. ¿Te los podrías comer así crudo? ¿Tú qué crees? Y así hicimos el segundo paso. Hacer preguntas y formular hipótesis. ¿Y por qué? Hipótesis. Son las ideas que tú expresas que crees que pueden ser verdad, pero aún no lo sabes. Y lo vas a comprobar más adelante. Vamos a practicar lo que estoy aprendiendo. Así que le pediremos a él que nos ayude a prepararlo. Tu acompañante vertirá un poco de aceite en el sartén y prenderá el fogón en bajo y listo. En dos minutos tendremos una preparación. Pero por el otro lado pondrá la olla con el agua y meterá el otro huevo que teníamos. Sin abrirlo, así cerrado. Y esperaremos de 5 a 6 minutos para otra preparación. Cuando ya pase el tiempo lo sacará. Llevará al agua fría y lo tendrás tú nuevamente en tus manos. Nuevamente tócalo. ¿Es pesado? Con la cuchara dale toquecitos. Y verás cómo podrás ir quitando las cáscaras y observar qué pasó. Allí ya hicimos el tercer paso, que era la experimentación. Esas dos actividades de cocción del huevo. Ahora recuerda las respuestas que habías dado al inicio antes de preparar los huevos. ¿Han cambiado sus colores, sus texturas, sus olores? ¿Los comerías crudos o mejor cocinados? Esta etapa es la que llamamos verificación de hipótesis. Así compruebas si lo que pesaba resultó cierto. Ahora tienes nuevos aprendizajes. Nuestro pequeño científico, desde ya te felicito y te animo a que inventes unas nuevas recetas con nuestro ingrediente de hoy, el huevo. Tal vez algunas te salgan muy ricas y otras no tanto. Pero de eso se trata, de poner en práctica los pasos del método científico de una forma didáctica. Recuerda, explorar, hacer preguntas y formular hipótesis. Experimentar y verificar cómo salió todo. Así, sabrás que tanto aprendiste el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad con otra fantástica aventura. Recuerden amigos, para estar sanos es muy importante no tocar los ojos, nariz y boca con nuestras manos. Podrían estar sucias y enfermarnos. Valentina, este programa se pone cada vez más interesante. Yo estoy muy entusiasmado por aprender más sobre el valor de la solidaridad. Pero antes de continuar con el desarrollo de nuestro programa, vamos a invitar a nuestros amigos y a sus familias para que hagan una pequeña pausa en las actividades que están desarrollando en este momento y nos acompañen en esta sección que viene a continuación. Esta sección me encanta, Felipe. Vamos todos a subir nuestra energía al ritmo del grupo Diverplay. ¿Están listos? Vamos a movernos. ¡Sí! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, mueve las manos, mueve las manos y muévelo así. El codo, ay, el otro codo, mueve tus codos y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. El hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así. La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La rodilla, ay, ay, la rodilla, mueve tus rodillas y muévete así. La cintura, ay, ay, la cintura, mueve tu cintura y muévete así. Y ahora, prepárate, tu cuerpo vas a mover, 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 mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza, la cabeza hasta los pies. Mueve tu cintura, 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 mueve tu Lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies ¡Muévete! También nos ayuda a desarrollar nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a aprender a controlar el sistema neuromuscular que son la coordinación y el control de los movimientos, lo cual quiere decir que mover nuestro cuerpo nos ayuda a estar sanos. Totalmente de acuerdo contigo, Pipe. Así que, amiguitos, ya saben, tienen que mover sus cuerpos con más frecuencia. Seguimos en Pencora Exploradores con el tema de hoy, la solidaridad. Tiempo de resolver. Así es, vale. Recordemos a nuestros oyentes que es la solidaridad. Claro, Pipe. La solidaridad es un valor que se puede definir como el deseo de realizar buenas acciones por el gusto de ayudar a los demás. También podemos decir que la solidaridad es un sentimiento que surge de las ganas que sentimos de ayudar a alguien que está atravesando una situación difícil. Es un valor muy hermoso y contagioso, ya que nos produce una enorme felicidad ver una sonrisa en el rostro de la persona que ayudamos. Eso nos provoca deseos de continuar ayudando cada vez más y más. Sí, a mí me encanta ayudar. Es algo que he aprendido de mis padres. En mi familia son muy unidos y todos ayudan entre sí. Recuerdo que el año pasado mi tío Andrés se quedó sin empleo y le preocupaba mucho que no iba a poder darle dinero para las meriendas a mis primitas Tiana y Daniela. De inmediato, todos mis tíos se reunieron en casa de mis abuelitos y le dijeron a mi tío Andrés que no se preocupara, que entre todos le iban a ayudar. Entonces, cada uno acordó dar una cuota de dinero para que pudiera comprar las meriendas y algo de comida, mientras mi tío volvía a conseguir trabajo. Y así lo hicieron durante tres meses. Fue algo muy lindo. Mi tío estaba muy agradecido con todos y hasta consiguió un nuevo trabajo en donde le pagaban mucho mejor. ¡Qué historia más linda, Pipe! Gracias por compartir tu experiencia. Este es un ejemplo real y bello de solidaridad. Un ejemplo de hermandad y fraternidad. ¿Qué te parece ahora, Pipe, si le enseñamos a nuestros oyentes cuáles son los ingredientes para la solidaridad? Me parece genial porque es importante que aprendamos a ser solidarios. ¿Y cuáles son esos ingredientes, vale? Son unos ingredientes muy sencillos y fáciles de conseguir. Presten mucha atención. Se los voy a decir después de este mensaje. Ya está lista para comer. Ya casi, Elmo. Pero primero tenemos que lavarnos las manos. Pero la barriguita de Elmo tiene hambre. La mía también. Pero es importante lavarnos las manos siempre con agua y jabón antes de comer. Así no nos enfermaremos por comer gérmenes. ¡Ah! Elmo no quiere comer gérmenes. Los gérmenes pueden enfermar su barriguita. Sí. No te preocupes, Elmo. El agua y el jabón dejarán nuestras manos libres de gérmenes. Y así no nos vamos a comer. Lavemos nuestras manos re, re, restregando y enjuagando. ¡Ja, ja, ja! Entonces comeremos nuestra merienda. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es una gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós a los gérmenes! ¡Hola, merienda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora es tu turno, Elmo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, vamos con los ingredientes que son compasión, filantropía, empatía e iniciativa. Sencillo decías, vale. A mí me parecen raros y difíciles. No, Felipe. ¡Ja, ja, ja! Ya verás que no es nada difícil, aunque parezcan raras estas palabras. Mira, la compasión es el sentimiento de consideración por lo que viven de manera desafortunada ciertas personas. Pero cuidado, no lo confundan con la lástima, porque no son lo mismo. La compasión debe estar acompañada del respeto y el verdadero interés por ayudar o servir a alguien. ¡Ya entendí! Un ejemplo de compasión puede ser cuando alguien está muy mal o muy solo y nos acercamos para ver de qué manera podemos ayudarle a salir adelante. ¡Excelente, Pipe! Eso es tener compasión por alguien. Entonces, para ser solidarios, tenemos que tener una dosis de compasión. ¿Y qué es eso de filan, filan, filantro? ¡Ja, ja, ja! ¡Filantropía, Pipe! Esta palabra tan rara quiere decir amor por la humanidad. Y para ser solidarios, hay que tener un gran amor por todos los seres humanos sin importar la raza, el sexo, la posición social, la religión o la nacionalidad. Los filántropos son personas que deciden dedicar su vida con todo amor a los demás. ¡Uh! ¡Ya entendí, Vale! Como la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó gran parte de su vida a ayudar a la población menos favorecida en varias partes del mundo con alimentos y refugio. ¡Ese es un muy buen ejemplo, Pipe! La obra de la Madre Teresa de Calcuta es uno de los más grandes ejemplos de solidaridad a nivel mundial. Bueno, el próximo ingrediente es la empatía, que es cuando encontramos algo en común con los demás para poderlos entender. Es como lo dijiste al principio, ponernos en los zapatos del otro. ¡Correcto, Pipe! Esa es la forma más sencilla y efectiva de poner en práctica la solidaridad. Un ejemplo de esto, Pipe, es cuando empatizamos con los desplazados por la violencia. Basta con solo imaginarnos lo terrible que debe ser quedarnos sin hogar y tener que abandonarlo todo a causa de la violencia. ¡Así es, Vale! Si pusiéramos en práctica más seguido este ejercicio, seguramente seríamos seres más solidarios. ¿Y de qué trata el último ingrediente, Valentina? La iniciativa, que es pasar de la reflexión a la acción. Por ejemplo, si no nos gusta que contaminen el ambiente, entonces, unámonos a una organización que luche para evitarlo. ¡Así es, Vale! Pasar a la acción es muy importante porque es lo que demuestra el gesto de solidaridad. Pero, ¿por qué aún hay muchas personas que no son solidarias en el mundo? ¡Buena idea, Vale! Mientras llega Super Sabia, escuchemos este mensaje. Mmm, ya sé quién nos puede ayudar con esa pregunta, Felipe. Llamemos a Super Sabia. Ella lo sabe casi todo. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Les mando un saludo especial a todos los que en esta mañana nos escuchan desde sus hogares. Y cuéntenme, ¿cuál es la pregunta que no pudieron resolver? Verás, Super Sabia, en el día de hoy hemos estado hablando de la solidaridad y nos preguntábamos, ¿por qué aún hay muchas personas que no son solidarias en el mundo? Ok, chicos. Lo que sucede es que ser solidarios puede no ser tan fácil, porque aún existen muchas personas que se creen el centro del universo y se olvidan que todos somos importantes. A estas personas les cuesta ser solidarias porque son individualistas, es decir, excesivamente centrados en ellos mismos. Solo les importan sus creencias, sus sentimientos, sus intereses, sus necesidades, sus opiniones. Son personas egoístas, insoportables e incapaces de ser solidarias. Porque recuerden que ser solidario significa interesarse por los problemas de los demás y no solo por los míos. Otro problema que surge para ser solidario es la indiferencia. Este es un sentimiento propio de las personas que se pasan la vida sin que nada les importe, más allá que ellos mismos, y para ser solidarios debemos darnos la oportunidad de interesarnos por los demás. No podemos ignorar el dolor ajeno. Y por último, el problema es la envidia, porque es imposible que aquel que no está dispuesto a compartir su tiempo, sus conocimientos y sus atenciones sea solidario. La solidaridad es un valor que transforma el mundo, pero primero, nos transforma a nosotros, porque le da sentido a nuestras vidas. Espero haber resuelto su inquietud. Por supuesto, Super Sabia. Gracias por compartir tu sabiduría con todos los niños del Departamento del Atlántico. Estoy segura de que ellos en casa han aprendido mucho con tu intervención. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre será un placer acompañarlos. Hasta la próxima oportunidad. ¡Chao, chao! Hasta pronto, Super Sabia. Hola niños, soy la tutora del programa Todos Aprender, Indira Gómez Pérez. Hoy estamos hablando del comercio en nuestro querido Departamento del Atlántico. Apreciados docentes y estudiantes, los propósitos de nuestra actividad de hoy son identificar la oferta de recursos naturales presentes en su región respecto del suelo, clima, flora, fauna y agua. Reconocer las actividades que se realizan en su región, agricultura, ganadería, pesca, industria o servicios. Profesores, tengan presente que estos objetivos de aprendizaje están asociados al Derecho Básico de Aprendizaje Nº 2 del Grado 3º. Amado estudiante, los materiales que necesitas para el desarrollo de esta actividad son colores, borrador, sacapuntas y tu cuaderno. Empecemos con la primera actividad. Hoy quiero que recuerdes todos los productos que compran en tu casa para hacer un delicioso zancocho. Si quieres, pregúntale a un familiar que esté cerca. Seguro que ya pensó lo que va a comprar para el almuerzo. ¿Ya lo recordaste? Escribe en tu cuaderno al menos 5 de esos productos. Yo me acordé de un delicioso zancocho de costilla. Por eso pensé en la costilla, la yuca, la mazorca, el cilantro y por supuesto el agua. Sin el agua no podríamos hacer ningún zancocho. ¿Cuáles escribiste tú? ¿Coincidimos en algún producto? Seguro no te faltó la yuca. Esa siempre está en todas. Bueno, ahora vas a empezar tu aprendizaje. Todos estos productos que hemos mencionado anteriormente, y seguro muchos otros que no recordamos enseguida, vienen de algún lugar específico de nuestro departamento del Atlántico. Inclusive, algunos otros llegan de otras regiones de nuestro país. Por ejemplo, la carne roja viene de las vacas, la papa, el ñame, el ajo vienen del suelo y los pescados vienen del mar o del río. Es así como tenemos una gran variedad de comercio en nuestro departamento. Tenemos los ganaderos, mayormente ubicados en los municipios de Galapa, Baranoa, Sabana Larga, los agricultores de Uciacurí, Manatillo y Ponedera, los pescadores de Puerto Colombia, de Tuvará y de Juan de Acosta. Por otro lado, en los municipios de Soledad y Malambo, se desarrolla una creciente actividad comercial e industrial, representada en varios centros comerciales y parques industriales. Además, no nos olvidemos del turismo. Nuestro departamento también es conocido por sus bellos hoteles, hermosas playas y lugares turísticos. En estos momentos, el comercio del Atlántico se ha visto afectado por la pandemia, ya que hay muchos lugares cerrados y con poca producción de material debido a las bajas ventas. Por eso es importante comprar local. Es decir, comprar al vecino de la tienda, al señor que pasa vendiendo pescado, el aguacate y a muchos otros que nos llevan los productos hasta nuestro hogar. Sin embargo, hay iniciativas en nuestro departamento como las de esa zona atlántico, que buscan reactivar el comercio y la economía de los festivales más autóctonos de nuestro departamento. Hacen que cada municipio representante de este festival saque los mejores productos a la venta y a su vez se beneficien con esta propuesta. Ahora que ya tienes una idea más clara de cómo es el comercio en nuestro departamento, es momento de que lo apliques. Mi amado estudiante, dibuja en tu cuaderno cuatro productos que se han comercializado en tu municipio. Pero ojo, no cualquier producto. Son cuatro productos propios de tu municipio. Por ejemplo, si viviera en soledad, podría dibujar la butifarra. La verdad, ellos son especialistas en hacerlas y son muy deliciosas. O si viviera en Palmar de Varela, podría dibujar un delicioso bocadillo de guayaba. Mmm, qué rico. Cabe resaltar que los atlanticenses somos reconocidos a nivel nacional por nuestras delicias gastronómicas y es que a todo lo que cocinamos le ponemos el corazón. Llegó el momento de verificar qué tanto aprendiste, mi amado estudiante. En tu cuaderno, escribe un plato típico de tu municipio o el que más te guste para tu almuerzo. Es hora de ayudar a mamá y a papá a pensar en lo que podríamos comer. Ahora escribe todos esos ingredientes. De ellos, selecciona cuáles puedes comprar en la tienda más cercana, cuál de ellos puedes comprar al señor que pasa vendiendo y lo más importante, cuál de ellos producen en tu hogar. Tal vez tus padres cosechen maíz, arroz o son productores de leche o queso. Ahora bien, después de haberlos separados, piensa de qué manera se mueven estos productos. ¿Quién los vende? ¿Quiénes los compran? ¿Dónde los venden? ¿En qué lugar de tu municipio se producen o se cosechan? Todo esto hace parte del comercio del Atlántico. Y tú puedes hacer parte de él apoyando cada emprendimiento de tu municipio. Niños y niñas, hemos finalizado nuestra actividad. Gracias por tu atención. Los dejo con Valentina y Victoria, quienes continuarán con el programa del día de hoy. ¿Qué aprendí hoy? Estamos de vuelta amiguitos. El programa de hoy ha estado lleno de muchos aprendizajes. Yo de mi parte les cuento que aprendí mucho. Sobre todo que es muy importante para la humanidad que haya muchas personas solidarias. Porque esto nos une como hermanos que somos. Aprendí que ser solidario es cuestión de elección. Es un acto que nace del corazón y la voluntad de cada persona. De acuerdo contigo, Felipe, yo aprendí muchas cosas nuevas. Que podemos aprender a ser solidarios. Que todo empieza con pequeñas acciones como ayudar a una persona mayor a atravesar la calle. Que todos somos importantes y que no podemos ser ajenos a los problemas de los demás. Que para ser más solidarios debemos evitar el egoísmo, la indiferencia y la envidia. ¡Genial! ¿Cuántos aprendizajes? El turno es para ustedes amiguitos. Los invitamos para que escriban en sus cuadernos todo lo que aprendieron hoy. Recuerden que si lo oyen lo olvidan. Si lo ven lo recuerdan. Pero si lo escriben lo aprenden para siempre. Así que manos a la hora. Momento de escribir los aprendizajes. Ahora escuchemos que consejos tiene la doctora Dani para toda la familia. Consejos para la familia. Bienvenida doctora Dani a nuestro programa. Gracias niños. Un saludo a todas las familias que nos escuchan. En el día de hoy, Felipe y Valentina me pidieron que les hablara a los padres sobre la solidaridad. Empezaremos definiendo que la solidaridad consiste en dar apoyo de manera incondicional a los demás. Especialmente en situaciones difíciles. Por eso es tan importante centrar nuestra atención en el desarrollo de la empatía. Así como enseñar a los niños a ponerse en los zapatos de los demás y a compartir desde pequeños. La solidaridad tiene muchos beneficios para las personas. No solo para el que recibe la ayuda, sino también para el que es solidario. La solidaridad es más que el propio acto de ser solidario y de ayudar sin esperar nada a cambio. Es un valor humano y por lo tanto se convierte en una actitud y en una manera de actuar. Ayudar a los demás sin esperar nada a cambio tiene muchas ventajas que impactan de forma positiva en aquellos que son solidarios. Ser solidario nos ayuda a conectar con los demás. Podemos entender y conectar un modo menos egoísta con los demás, atendiendo a las verdaderas necesidades del otro. Contribuye al desarrollo de la empatía. Ser solidario nos ayuda a ponernos en el lugar del otro. Mejorar el bienestar, ya que ejercer la solidaridad favorece el desarrollo de la confianza y de la autoestima. La solidaridad promueve unas relaciones sociales sanas y satisfactorias, basadas en la simple relación y no en otros intereses. Mis estimados padres de familia, para educar en la solidaridad debemos comenzar convirtiéndonos en los modelos de lo que queremos transmitir. Si actuamos con solidaridad, los niños repetirán ese modelo e interiorizarán la importancia de esto. Enseñarles a colaborar y a compartir en lugar de competir. Para ello, establece objetivos comunes y elabora estrategias para lograrlo. Aléjate de los logros u objetivos individuales y fomenta el trabajo en equipo. Edúcalos para que se alegren por los logros de los otros y enséñales que pueden colaborar para la obtención de los mismos. Bueno, mis queridos oyentes, esta sección llegó a su fin. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, doctora Ani, por esta sección para la familia. Ahora, escuchemos a nuestros amigos de Plaza Sésamo. ¡Somos todos! Si lo que soy está en mí, seré valiente y verán así, que intentar yo lo mejor, siempre dar de mí. Yo sé que sola no estoy, una mano siempre ahí estará, para juntos intentar. Sí, con orgullo iremos ya, ¡sí! Al cual hay que llegar, ¡sí! Los retos que hay nos hacen más fuertes y nada nos va a derrotar, darse por vencido es un no. Los retos que hay nos hacen más fuertes. Y todos somos valientes, y todos somos fuertes, todos somos esenciales, todos somos amigables, Todos somos amigables, todos somos generosos, nadie nos va a detener en el futuro, hay que creer y ¡sí! Con orgullo iremos ya, ¡sí! Al cual hay que llegar, ¡sí! Los retos que hay nos hacen más fuertes y nada nos va a derrotar, ¡no! Darse por vencido es un no, ¡no! Y los retos que hay nos hacen más fuertes, ¡sí! Con orgullo iremos ya, ¡sí! Al cual hay que llegar, ¡sí! Los retos que hay nos hacen más fuertes y nada nos va a derrotar, ¡no! Darse por vencido es un no, ¡no! Los retos que hay nos hacen más fuertes. Después de todo lo que hemos aprendido en este programa sobre la solidaridad, te invito a desafiarte. Tendrás que recordar un acto solidario que hayas liderado en tu barrio, en tu casa o en el colegio y luego escríbelo en tu cuaderno. Después de escribir la situación en tu cuaderno, vas a preguntarte, ¿qué te motivó a organizarlo? ¿Qué obstáculos tuviste que enfrentar? ¿Cómo te sentiste después de llevarlo a cabo? ¡Qué bien! Yo también me apunto al desafío. ¿Y sabes por qué, Vale? ¿Por qué, Felipe? Porque me parece que es una buena idea para seguir desafiándome a tener más momentos y experiencias de solidaridad y porque quiero ser una buena persona e inspirar a otros a ser solidarios, ya que vale la pena ayudar y hacer feliz a otros. ¡Bravo, Pipe! Yo también me apunto al desafío. ¡Excelente, Vale! De verdad, hoy fue un programa muy especial y estuvo cargado de muchos aprendizajes. Ya nosotros tenemos que despedirnos para darle paso a la radionovela. Sigan en sintonía, amiguitos, y escuchen una nueva aventura de nuestros amigos Junior, Esthercita y Magdalena en algún lugar del departamento. Hola, nuestros amigos apenas estaban empezando su viaje a Candelaria y tenían muchas ganas de conocer sus lugares significativos sobre su agricultura, sitios icónicos, turismo, fiesta, naturaleza y diversión del municipio. Todo esto sin dejar su compañerismo, que cada vez está más fuerte gracias a su amor por descubrir lo mejor de nuestros municipios. ¿Será que este camino también será de más de una hora? ¿Cuánto faltará? Yo leí que la distancia para este lugar no es mucha, a diferencia de los lugares donde ya hemos ido. La última vez, en Santa Lucía, nos demoramos mucho más. Bueno, cuando hemos ido a Santa Lucía, nos demoramos más de hora y media, pero eran como 80 kilómetros. Bueno. Por lo general, los municipios a los que vamos tienen poco más de 40 kilómetros, como les he contado. Hemos llegado hasta casi los 100 kilómetros, pero este solo tiene 75 de diferencia con la ciudad. Entonces no será mucho camino. Hemos tenido diferencias más grandes. No es tanto. Si llevamos un poco más de una hora, quiere decir que faltan como unos 20 minutos. Sí, esta vez nos tocará tomar la carretera troncal del Caribe. Ya hemos pasado por ahí. Bueno, falta muy poco. Ya casi. Ya quiero llegar. ¡Paciencia! Nuestros amigos finalmente llegaban a Candelaria, este lugar del que ya habían investigado y tenían muchas cosas guardadas por hablar. También sus amigos, en redes sociales, les habían pedido una buena documentación sobre este lugar, además de la expectativa que generaba visitar un lugar como este. Después de ver tanta diversidad en distintos municipios, se habían preparado para conocer más sobre el lugar y seguir conociendo lo mejor de nuestro departamento. ¡Finalmente llegamos! Así como habíamos dicho, fue breve. No tiene mucha distancia con respecto a la ciudad. Con todo lo que podamos vivir en este municipio, el tiempo va a ser lo de menos. ¡Créanme! Bueno, ya solo falta empezar. ¿Hay algún tipo de orden? Ya saben que me gusta que propongan. ¿Y si hoy hacemos algo de otro tipo? ¿En qué sentido? Explícanos, porfa. Pues hay muchos lugares a los que podemos ir. Como en el último. Yo me ausenté un poco por lo que tuvo un incidente. Me di cuenta que todos tienen virtudes y podemos hacer distintos roles. Me parece súper. Vayamos caminando y hablando del municipio mientras llegamos a un sitio y vamos acordando lo que vamos a realizar. Bueno, entonces me gustaría que dieran varios datos o empiezo yo. Puedes empezar mientras vamos. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! Desde que llegaron nuestros amigos se dieron cuenta que este municipio destacaba por ser un lugar lleno de gente con energía y trabajadora. Por lo cual daba la impresión de que vivían de una rica gastronomía. Por eso tomaron como decisión que mientras iban a una primera parada podían conversar sobre todo esto. Así podían aprender sobre algo más profundo de un lugar nuevo. Es un lugar que se mueve mucho por la gastronomía. Sí, en todo el camino que hemos recorrido nos hemos dado cuenta de cómo se mueve esto. Es muy bueno. Siempre hemos visto cómo son las tradiciones y lugares lindos de los municipios. Pero también hay que tener en cuenta cómo se sostienen económicamente. Cierto, Junior. Podemos preguntarles a los habitantes de aquí para llenarnos de información y agregarle estos datos al video que vayamos a subir. Y Magdalena, ¿puedes ir contándonos sobre datos importantes también? Bueno, ya están hablando de la economía. Puedo decir que la economía del lugar gira en torno a la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la artesanía. O sea, lo que tienen una gran historia a nivel de arte y de agricultura. Exacto. Tienen muchos recursos para explotar y sacarle provecho al municipio. Bueno, es como los municipios en los que hemos visto que tienen herencia en arte. Son tradiciones que van de generación en generación. Así es. Es una herencia que queda de la educación que dejaron y este municipio fue fundado desde los años 1800. Qué interesante todas las historias que conlleva un municipio. Entonces grabemos una parte diciendo esas historias. Mientras, me dedico a tomar más imágenes para la página. Listo, empecemos. Aquí estamos. En Candelaria, el comercio y la industria se hallan localizadas en la capital, donde existen fábricas de productos químicos, textiles y papeleras. La concentración de la industria se explica en parte por la ubicación del puerto que permite un fácil ingreso y salida de productos hacia el mercado exterior. Asimismo, quiere decir que tiene varias formas de generar sus ingresos. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Bueno, ¿alguien sugiere algo? Yo leí que tienen un parque lindo y que tiene un mensaje mucho más lindo. ¿Es por la comida que quieres ir? Claro que no, de verdad. Ninguno leyó sobre eso. Yo creo que sí. Claro, te refieres al de la libertad. El Parque de la Libertad es un sitio novedoso y entretenido en el municipio, ya que consta de una tarima para sus eventos, zonas verdes para recreación, parques con canchas dobles, juegos infantiles y parques que también pueden ser catalogados como gimnasios, porque cualquiera puede llegar y ejercitarse. ¡Qué lindo este parque! Creo que es uno de los más completos que he visto. ¡Tiene de todo! Sí, ya estoy grabando de hecho. Aparte de todo lo que había investigado sobre él, me he encontrado con cosas nuevas. Sí, de verdad no esperaba que tuviera esos senderos lindos y tantas zonas de jardinería. ¡Bastante! ¿Qué te pareció a ti, Magdalena? Es hermoso y dicen que de noche es muy lindo también, ya que tiene unas luces que iluminan todos estos senderos. De verdad que es una obra de arte. De verdad que me sorprendió. Vamos a seguir caminando mientras pensamos en el próximo lugar. Disfrutamos mucho aquí. ¿Cuál es el próximo lugar? Bueno, cuando Junior deje de correr como loco por las canchas podremos ir andando. ¿Cómo no pueden estar corriendo? Este parque es inmenso. Mientras se deleitaban en el lugar donde se ha dejado tantos significados del municipio, siguieron jugando y dándose cuenta de muchas cosas más. Quedaron un rato largo divirtiéndose para pasar un rato agradable y seguir disfrutando de lo mejor de en Candelaria. Creo que si es por Junior vamos a pasar todo el día en este parque. Pensamos igual, hermana. No han entendido el verdadero mensaje de esta plaza. ¿A qué te refieres, Junior? Pues este es un viaje distinto y por eso mismo no debemos dejar que nos quite la diversión. Este lugar es hecho para que todos pasemos un rato agradable. No olviden eso. Bueno, tengo que darte la razón ahí. No podemos dejar de disfrutar este momento. Buen clima, zonas sanas, lindos lugares. Es un sueño este municipio. Bueno, Junior, tienes razón. Hay que seguir disfrutando de lo mejor del municipio. ¡Claro! Bueno, y hay otro mensaje. Cuéntanos. Que esta plaza fue hecha para la hermandad, para unir amigos como nosotros. Y se deja un muy lindo mensaje a los demás niños y a los adultos. Y es que debemos cuidar la plaza, el parque, las canchas y los juegos para disfrutarlos. ¡Qué profundo! Te sigo apoyando. Gracias. Ahora sí podemos seguir moviéndonos. Pero antes... ¡Una foto! Ya terminando su recorrido por la Plaza de la Libertad del municipio, se dirigieron a la torre del Templo Parroquial para ver cómo era el movimiento más directo en los sitios antiguos del municipio. Por eso, mientras se dirigían allá, seguían conversando de lo adecuado. ¿Se han dado cuenta que hay varios lugares cercanos que son importantes? Sí. Ahora que estamos llegando al Templo Parroquial, pasamos por el edificio que es la sede principal de muchas reuniones importantes. ¡Súper! Ahora veamos qué hay por acá. Pues este templo es muy lindo e importante. Mira a la gente cómo se acerca a hacer sus actos más sagrados. Dicen que lo que más atrapa a este municipio es los buenas personas que son. ¿Tendrán algún secreto? Pues sabemos que son trabajadoras y entregadas a su arte. Aparte que tienen zonas más familiares que cualquier cosa, hechas para que cualquiera de nosotros no dejen de asistir a ningún evento. Claro, sin duda es de esos municipios que tiene de todo. Hasta las temperaturas se disfrutan porque es una zona muy natural para tener en cuenta de verdad. Súper interesante. Tiene algo que lo hace ser un municipio ideal. Vamos, Junior, hay que tener las imágenes de todo esto. Acércate. Así es. Allí voy. Recuerda que estoy cansado por correr por toda la Plaza de la Libertad. Y pensar que fuimos a pocos lugares pero que llenan y todos parecen ser de grandes significados. Así es. Es una pena tener que irse de lugares que te dejan tantas enseñanzas. Bueno, hay que venir en cualquier momento. Así va a ser. Ahora ayúdame a grabar. Hay que despedir el video que no quisiste presentar en todo el día. Ay, tú sabes que no fue mi culpa, Junior. No, no, no te estoy culpando por no cumplir tu labor. Junior, no prestes atención a eso, hermana. Solo termina de grabar mientras yo tomo imágenes. Bueno, y me encantaría seguir dando datos pero hay que apreciar un poco más este lugar. Ya casi que nos toca irnos. Claro, mejor descansemos un poco mientras tomamos aire puro después de tomar esto. Me parece bien, pero me cuentan, ustedes, ¿qué aprendieron hoy? Este lugar es muy lindo, tiene cultura y parece estar escogido por la madre que deseaba un buen lugar para todas las personas y seres vivos a su alrededor. ¿Y tú, Junior? Que hay lugares los cuales representan unión y tenemos que ser agradecidos con ellos y cuidarlo. Ni te creo. No te salen mejor las bromas que a mí. Los invito a dejar de discutir por una vez. Ella empieza siempre. Mejor aprecia los paisajes antes de irnos. Están locos, no puedo creer que ya termine otra aventura más así. Nuestros amigos habían terminado su recorrido por Candelaria. Felices por lo vivido y con muchas ansias de querer experimentar momentos así en el futuro. Conocieron cómo se mueve económicamente un municipio, lo que representa sus lugares, su historia, gastronomía, fiestas, naturaleza y diversión del municipio. Todo esto sin dejar su compañerismo que cada vez se hace más significativo por experiencias como estas, gracias a su amor por descubrir lo mejor de nuestro municipio. Este lugar está lleno de importancia y destaca como todas las maravillas del Atlántico. Todo esto disponible para cualquier visitante y sin duda esta aventura no será olvidada y más porque cada vez demuestran todas las virtudes de nuestro Atlántico. ¡Gracias!